Todas queremos ser como alguien, ya sea un cantante reconocido, un influencer famoso o una actriz. Todas queremos tener un modelo a seguir, ¿cierto? Ya sea por admiración o por moda. Pero el de hoy, en Efesios 5, del 1 al 3, nos enseña a que seamos imitadoras de ellos, como hijas amadas y escogidas por él, pero también nos dice a que vivamos en amor y que cuidemos de nuestro cuerpo, pues somos escogidas por él. ¿Pero cómo debemos hacer esto? Amén. Si el mundo me invita a que cada día yo caiga en sus placeres, pues yo te invito a que diariamente puedas conocer a tu Padre Celestial y lo haces a través de sus Escrituras, a través de la Palabra de Dios. Amén. Si estás en contacto con Él a diario, en cualquier circunstancia de tu vida, pues vas a reflejar a tu Padre Celestial, ¿verdad? Vas a aprender a conocerlo, a conocer sus características. Si Él es amable, tú serás amable. Si Él es justo y bondadoso, tú serás justa y bondadosa. Pues yo te invito a que tu mejor influencer y tu mejor modelo a seguir es Jesús. Dios te bendiga.